Y tú te planteabas, ¿tenías ganas realmente de ser padre? Yo muchísimas, desde hace muchos años además Yo pensaba que tampoco era una cosa que te... Mira, yo te lo digo desde que fui tío A ver, también hay que entenderlo desde el punto de vista que joder, en mi familia somos como muy unidos mi hermana vivió con nosotros durante dos años casados con sus hijos, no sé cuánto porque estaban haciendo una casa justo al lado de la de mis padres yo he ayudado a criar a mis sobrinos entonces yo realmente no era consciente de lo que es el amor incondicional por otra persona aparte del que pueda sentir por mis padres o por mi hermana, hasta que no tuve a mis sobrinos en brazos igual es una perugrullada o te crees o te puedes pensar que es algo pedante o que lo digo para quedar bien, pero el sentimiento que yo tengo por mis sobrinos más allá de que sean familia es algo irracional no te lo puedo explicar con palabras o sea, yo recuerdo el hecho de tener a mi sobrino en brazos el dormirlo por la tarde en el cochecito para que durmiera una siesta el darle la merienda el... hostia, yo me acuerdo tío y lo tengo grabado a fuego mi sobrina cuando era niña tuvo un accidente patinando se cayó en casa y se rompió el codo y yo me acuerdo de verla justo después de la operación justo después escallolada en la cama del hospital porque se había roto el codo y tuvieron que intervenirla de hecho, bueno, pues no le quedó muy bien bueno, una fractura bastante jodida y yo me acuerdo que hostia, me emociono ahora tío me acuerdo de de verla tío y romper a llorar pero pero algo inconscientemente o sea fue verla tío y una sensación de impotencia y de sentir la fragilidad que tenía ella y de impotencia de yo no poder hacer nada por sabes, dices hostia, es que no no pude hacer nada por evitar esto y fue como una cosa es que no sé cómo explicártelo tío no algo que te sale de lo más profundo del estómago tío me rompía a llorar tío, yo me acuerdo de mi hermana consolándome o sea, mi hermana consolándome a mí tío fue una cosa como muy no sé y y yo creo que eso solo lo sientes cuando a lo mejor cuando eres padre sabes yo veo no sé y haber vivido eso no te asusta no te asustó pensando en una no futura paternidad no precisamente porque entendiste la fragilidad pero me parece precioso tío me parece algo sabes yo ver ver cómo fueron creciendo mis sobrinos cómo se fueron haciendo personas de provecho porque joder no lo voy a decir porque sean mis sobrinos son dos personas de provecho la verdad son maravillosos los dos cada uno con su personalidad súper definida y es algo tan difícil de ver en gente tan joven que estoy súper orgulloso y es muy bonito ese proceso de verlos madurar verlos crecer verlos cómo se van convirtiendo en personas adultas tío a mí me parece maravilloso te lo digo de verdad y lo entiendo no voy a decir que sienta envidia de la gente que que son padres y tal pero pienso que me gustaría serlo ser padre además no sé si es egoísta o tal porque hay mucha gente que me dice joder puedes adoptar puedes estar pero me gustaría ser padre biológico no sé por qué pero es algo que me gustaría eso ser padre biológico y dejar algo de ti en el mundo sí hemos estado hablando de eso hace nada a lo mejor no sé si es o poético o feo no lo sé pero es un sentimiento que para mí es irracional el el dejar una parte de ti realmente antropológicamente hablando es lógico evidentemente todas las especies animales y vegetales se reproducen para eso exactamente o sea es perfectamente lógico y de eso hablaba yo contigo porque porque luego dices estoy un poco desmintiendo lo que dijiste al inicio de que no doy la brasa con mis historias pero hoy te estoy dando con Bertrand Russell estoy dando la brasa bien pero es que precisamente él habla de eso que muchas veces hay gente que se siente vacía no sabe bien por qué y tiene que ver con el hecho de no pero yo creo que cada vez menos porque porque también el ser humano o sea claro tú dices que hay gente que se siente frustrada por no ser padre pero que no lo sabe o sea que hay gente que siente que le falta algo en su vida y hay gente que lo reconoce que reconoce abiertamente de joder no sé qué lo hablábamos de que mujeres que sienten la llamada de la naturaleza en el sentido de que ay es que la maternidad es un instinto pero yo creo que también nosotros como sociedad estamos como cambiando cambiando son bueno comportamientos y hábitos que ya entran a formar parte del código genético de la especie humana es decir lo que es lo que te define como especie y al final son hábitos o comportamientos que ya se van a ir incorporando y eso al final yo creo que nos va a llevar a la extinción la falta de instinto paternal el egoísmo como especie el egoísmo del individuo y bueno yo creo que una una esterilidad no sé si provocada por factores químicos ambientales sociales de todo porque la infertilidad está también muy asociada a ansiedad al estrés pero también se habla de factores o componentes químicos en la alimentación en temas ambientales contaminación o sea eso me asusta que te cagas yo estoy más a favor del lado del estrés y de la inestabilidad que la inestabilidad que hay ahora no es la de antes pero el pensar que eso nos va a extinguir como especie o sea que llegaremos por ejemplo a situaciones como la película hijos de los hombres no sé si la conoces apocalíptica si si donde la especie humana se vuelve estéril o bueno sin ir más lejos el cuento de la criada que de hecho el objeto de deseo en hijos de los hombres es es una mujer que sí que está embarazada exactamente que está embarazada justamente que es como un súper bien sí o por ejemplo la criada que está ambientada en un futuro y no es un futuro es dentro de un mes y son las mujeres fértiles el bien más codiciado y ahora joder yo creo que en las sociedades occidentales está manifestando los hábitos sociales de individualismo y los problemas que están teniendo muchísimas parejas para concebir y asusta un poco yo no sé a mí me acojona personalmente de que esto es paulatinamente va encrescendo y al final yo creo que va a ser endémico ya y joder a mí que me gustan mucho los futuros distópicos bueno me gustan como espectador sí sí claro más futuro distópico que el que hemos tenido hace unos meses yo quiero pensar que no vamos a vivir otro futuro distópico o sea otro momento tan propio de una novela distópica o de una película distópica como ese como por ejemplo eso ver la plaza de la obra de Santiago completamente vacía vacía esas imágenes que había con dron de todo el mundo completamente vacío te enseñamos París vacío de hecho la televisión de Galicia no sé si lo sigue emitiendo pero durante estos estos meses hice un formato que era un coche con una GoPro o sea recorriendo las calles de las grandes ciudades vacías completamente es que era acojonante es que era eso entre hermoso y y asustaba al mismo tiempo daba acojonante tío que era Gracias.